¡Hola! ¡Hola! Amigos y amigas exploradores. En el vídeo de hoy vamos a descubrir cómo se forman las tormentas. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen esos días lluviosos, con truenos y relámpagos? Imaginad que la atmósfera es como una gran olla de sopa en el cielo. Cuando el sol calienta la tierra, el aire se calienta también y sube para arriba. Pero, a veces, hay lugares en el cielo donde el aire está más frío. Cuando estos dos tipos de aire chocan, comienza una gran fiesta. El aire caliente se eleva y forma nubes gorditas. Estas nubes se vuelven oscuras y pesadas, y eso significa que habrá lluvia. Dentro de las nubes, hay pequeñas gotas de agua y trocitos de hielo. Cuando estas gotas y trocitos de hielo chocan entre sí, se produce un rayo. Imagina que son como bolitas de electricidad que saltan de una nube a otra. Esto crea un destello de luz muy brillante en el cielo. Ahora, el sonido fuerte que escuchamos es el trueno. Cuando el rayo brilla, calienta el aire a su alrededor rápidamente, y eso hace que el aire se expanda muy rápido. Es como si el rayo diera un gran estornudo en el cielo, y eso hace un ruido muy fuerte que llamamos trueno. La luz es más rápida que el sonido, por eso vemos primero el rayo y luego oímos el trueno. Así que, la próxima vez que veas un rayo y escuches un trueno, no tengas miedo. Recuerda que son como bolitas de electricidad jugando y haciendo un espectáculo en el cielo. Es un baile emocionante de luz y sonido en medio de la tormenta. No olvides suscribirte. Si te ha gustado el vídeo, haz like y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo, pequeños exploradores.